Seguimos y estamos acá en un marco que realmente es fantástico y que hablábamos hace un rato atrás está pleno de diversidad, hay muchas especies en la siente, no se las ve porque los pastos son altos y la vegetación tiene una característica en particular. Cuando hablamos de vegetación y de los teros que por ejemplo pasan volando frente a cámara, hablamos de educar a la gente con respecto a lo que infiere el cuidado de estos espacios, los espacios naturales en particular de la reserva y todos los espacios naturales, pero ¿qué es la educación ambiental? Se genera con un propósito en particular y seguramente que es de reeducar, pero ¿qué es desde la perspectiva de Temaquén en especial dentro de lo que es el marco de la reserva? Bueno, desde fines del año 2018 comenzamos el trabajo con los docentes en lo referido a educación ambiental en las escuelas. A partir de ahí fueron surgiendo distintos tipos de talleres, tanto para generar campañas de sensibilización, pero esos protagonistas se tornan los docentes y sus alumnos. Por eso es especial recalcar eso del adulto sensibilizado, concientizado para poder transmitirle en este caso a sus alumnos y no solo a los alumnos, porque también son familias detrás de esos niños y es la comunidad en sí, barrios enteros, localidades enteras. Entonces eso es muy importante, realizar ese trabajo de educación ambiental en comunidad. Para ello, como decía anteriormente, se generaron distintos tipos de talleres, capacitaciones para los docentes, visitas al área, visitas donde puedan estar en contacto directo ese adulto con la naturaleza, conocer este lugar, de qué se trata, qué ambientes se protegen, qué biodiversidad existe, porque en ocasiones, como mencionábamos anteriormente, se cree que este pastizal es algo que está sucio, entonces hacer foco en la importancia de poder cuidarlo y qué beneficios naturalmente tiene hacia nosotros. Teniendo en cuenta la evolución que te hacen los docentes, qué es lo que saben los niños con respecto a este espacio en particular. Los niños, naturalmente, como todos en nuestra vida, tenemos ese contacto con la naturaleza. Va pasando con los años que vamos perdiendo eso, esa particularidad de observar, de escuchar también, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, ahora estamos acá en el mirador y mi oído está para todos lados, no solamente aves, insectos, la misma flora, en ocasiones tienen distintos sonidos al rozarse con otros. Pero en cuanto a la información, Misiones es el sinónimo de selva, es escasa, pero también está creciendo esta información sobre los pastizales, de que Misiones también es pastizal, pastizales biodiversos, pastizales ricos, pastizales necesarios para un ambiente sano, que eso es lo que precisamos, no solamente nosotros como seres humanos, sino el conjunto. Pero es escaso en ese aspecto, respondiendo a tu pregunta, en cuanto a información de pastizales, porque siempre suele encontrarse más bien información de esa selva misionera tan característica, tan particular, tan imponente. Pero bueno, estamos en un proceso que es justamente eso, ¿no? La educación ambiental es un proceso en donde vamos aprendiendo de manera recíproca, ¿no? No es que nosotros enseñamos a los docentes, no, es al revés o es continuo, siempre los docentes nos enseñan a nosotros, así que eso es importante recalcar que la educación ambiental es un proceso, ¿no? Este es tu marco de trabajo cotidiano, todos los días venís acá, a aquellos que amamos la naturaleza sabemos que se disfruta este lugar. ¿Qué es lo que más te seduce de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te seduce del lugar a donde estás trabajando? Porque podría ser una oficina donde estuvieras viendo cuadros de la naturaleza, pero no, estás en la propia naturaleza. Me transmite varias cosas, ¿no? Responsabilidad, compromiso, imponencia, ¿no? Porque por más que en ocasiones estoy a diario acá, también mi trabajo es con los docentes, en ocasiones ir hasta las escuelas. Es un paisaje único, a mí esta confluencia de las dos ecoregiones de la selva y el pastizal. Yo me he criado en un contexto de pastizal, pero recién de adulta, de hace pocos años, visualizo el pastizal como realmente un ecosistema pleno. Entonces, de algún modo, este punto donde me encuentro hoy, viviendo y trabajando, conectó esos recuerdos de la niñez que siempre son necesarios para tener presentes de que somos naturaleza, ¿no? De que es necesario no solamente conectar en el hecho de venir y estar un rato acá, sino de decir, bueno, todas mis acciones que hago día a día impactan en el ecosistema, en la naturaleza. Y es necesario que entendamos que somos claves tanto para su cuidado y como otra especie más, ¿no? Somos otra especie más que debe cuidar y regular este marco para que justamente se sostenga y prospere. Seguimos con más dinámica de caridoscopio desde el Tabú, con un bello paisaje de la provincia de Misiones particular, los paisajes de pastizales y toda la increíble opulencia que tiene este arroyo que corre y es grande, que es el arroyo Corpaz. Más caridoscopio desde acá. Más caridoscopio desde acá.